Ahora, este ejercicio también es similar al anterior, nos piden definir una recta, nos dan una serie de condiciones, cada una de estas debe traducirse de alguna manera en alguna ecuación, en alguna relación, si no, no me sirve de mucho que me den todo esto si no lo voy a usar. Primero me dicen, allá la ecuación, las dos formas, paramétrica e implícita, de una recta contenida en el plano horizontal, el plano XI. Voy a dibujar acá una terna. Mi plano XI es el horizontal, es un plano cuya ecuación corresponde a Z igual a 0, o sea, el plano XI es el plano phi definido por la ecuación Z igual a 0, que tiene un vector normal que es 0, 0, 1. Eso sale de acá. Lo pongo por las dudas. Esta es mi recta L. Además me dice que es perpendicular a otra recta, ¿sí? Dada por esta ecuación. La voy a dibujar acá. Esta es L1. Son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. Y además me dice que hay intersección, que son transversales. Transversales quiere decir que se cortan. En R3 las rectas podrían ser alaveadas, podrían ser no paralelas y no cortadas. Eso en el plano no pasa. O sea que hay un punto común, un punto P común. Vamos a ver cómo encontrar la ecuación de la recta a partir de todo esto. A ver, para la recta L yo necesito, como siempre, un vector director y un punto de paso. Bueno, ese punto me conviene que sea este. ¿Por qué? Porque yo puedo calcular la intersección entre el plano horizontal, el plano XI, y esta recta L1. Y ya voy a tener esta. A partir de ese punto, puedo plantear que mi vector director debe ser perpendicular con este. Con el director de la recta L1. Así que voy a buscar primero L1 intersección I. L1 tiene esta ecuación. X y Z igual a alfa menos 2, menos 2 alfa más 0, menos 2 alfa, y alfa más 1. Si yo digo que X es igual a alfa menos 2, que Y es igual a menos 2 alfa, que Z es igual a alfa más 1, y agrego la ecuación del plano, esta, Z igual a 0, puedo resolver este sistema de manera muy muy fácil. Fíjense, de acá obtengo que alfa vale menos 1, ¿sí? Si alfa vale menos 1, X vale menos 1, menos 2, menos 3, menos 2 por menos 1, Y es igual a 2. O sea que el punto P sería menos 3, 2 y 0, porque Z vale a 0. O sea que esto es menos 3 en X, 2 y 0. Muy bien. Ahora necesito un vector director de esta, que sea perpendicular al director 1, y también que sea perpendicular al normal del plano. Y entonces caigo en lo de siempre, ¿sí? Mi vector D, mi vector D, debe ser perpendicular al normal del plano. ¿Por qué? Porque la recta está incluida en el plano y es paralela al plano. Si son recta y plano son paralelos, sus vectores, director y normal, son perpendiculares. Y además, el vector director debe ser perpendicular al director de la otra recta. Por esta condición. ¿Ven? Ya ahí usé todas las condiciones. Muy bien. ¿Cómo voy a obtener esto? Bueno, D va a ser el vector N, producto vectorial por D1, producto cruz. Un vector perpendicular a estos dos. Y, J, K, el normal es, bien sencillito, 0, 0, 1. De 1 es 1 menos 2, 1. Y me queda. 2, menos 1, 0. O sea que el vector director de la recta es 2, menos 1, 0. Voy a verificar que esto multiplicado por esto me dé 0, producto escalar, y esto por esto, ¿está bien? Entonces, la ecuación de la recta será, x igual a la recta L, está definida como, lambda por 2 menos 1, 0, más, menos 3, 2, 0. Que acá se ve que está incluido en 7 igual a 0, porque, en la ecuación del plano, porque lambda por 0 más 0 va a ser siempre 0. Ahora me piden la forma implícita, está la paramétrica, bueno, digo, esto es x y z, x es igual a 2 lambda, menos 3, y es igual a menos lambda, más 2, y z es igual a 0. Esta es la ecuación del plano ya, z es igual a 0. Voy a eliminar lambda de acá y tengo la ecuación del otro plano. Me queda. x más 3, igual, sobre 2, igual a lambda. Lambda igual a 2 menos y. Igualo, x más 3, sobre 2, igual a 2 menos y. Y tengo, x más 3, igual a 4 menos 2y. x más 2y, igual a 1. A ver. La recta L está definida por, z igual a 0, y x más 2y igual a 2. Estas serían, un par de ecuaciones, que definen, implícitamente, a la recta L. El punto P, menos 3, más 2 por 2, cumple. Este vector es perpendicular a este, así que este vector también es perpendicular a aquel otro. ¿Sí o no? Me parece que este vector, no, perdón. Este vector es normal al director 2, 1, 0. Sí, está bien. Bueno, háganlo con paciencia, hagan el dibujo, traten de verlo, ese dibujo. ¿Sí? Después verificarán ustedes, o traten de verificar, de alguna manera, la solución. Hasta la próxima.